Pueden bailar, ¿no? Y pueden chapar lo que te enamoramos De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Ha llegado a madrugada Mi canción es esperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero, noche mía No he perdido nunca, sí Te quiero con locura No quiero, con calura Solo vivo para ti Yo te sé, siempre quiero Pues para mí, Dios lo Es el clave de tu piel Y de tu amor Mi voz sigo aunque un niño Te vive con cariño Me la mía, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Hay una muchacha que es igual No sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama ¿Cómo? Noelia 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 ¡Vamos! Noelia, Noelia, Noelia Noelia, Noelia Noelia, Noelia Noelia Yo quiero hablarler de mi amor Pero ella la desgalla y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé que se llama Noelia Por las noches la busco en la playa Y en silencio yo grito Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Muchísimas gracias Salud, salud Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia